M-P-D Maquina pa' pillarme en esquina como ronquepina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el buster te lo pilla no le va a dar ni cosquilla. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yale, pa' que van los anormales y al que se repale buster, dale, dale. Dale don, dale, pa' que se muevan las yale, pa' que van los anormales y al que se repale buster, dale. Me dicen mami que esta noche tú traigarete, dale papi que te suelta como gavete, que andan casan, buster y lomo salvete, Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila que a la tarde pa' darte fuete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú te hagas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Se andan cazando el hotel y lo hemos salvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila que a la tarde pa' darte fuete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el blimplineo Y cuando canto hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Me está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y a que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale, dale Me dicen papi que esta noche tú traigarete Dale papi que te suelta como gavete Y andan casando, hostel y lomo salvete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se aliten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que te suelta como gavete Y andan casando, hostel y lomo salvete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se aliten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que te suelta como gavete Looney Tune, Checa y Goriega MVP No hay pa' nadie